Hay que aceptar a la naturaleza fea, a la naturaleza irregular. No todos los días se puede tener el mismo producto como lo queremos. Y creo que ese es el principio de aceptar la naturaleza, ¿no? Que al final a mí es lo que me parece más bello, porque si todos los días fuera todo igual estaríamos estandarizados, ¿no? Y creo que podemos, de alguna forma, cambiar nuestros hábitos, ¿no? ... Gracias por ver el video